Esa canción, vivo para ti, sentimiento que nace de tu corazón Somos Agustas Viral, Viral Originales Quiero encontrar tu amor, una soñada en tu corazón Cuando pienso olvidar, pero te quiero mucho más Te lo hago pa' olvidar, en mi mente tú estás Mi amor de verdad, ya no puedo contener No te puedo olvidar, pero te quiero mucho más Me hace falta tu amor, no perderte nunca más Te lo hago pa' olvidar, pero te quiero mucho más Me hace falta tu amor, no perderte nunca más Jamás, sé que me quieres tú Cuando pienso olvidar, aún te recuerdo más Solo quiero estar contigo, para dar una señal Una señal de amor Quiero encontrar tu amor, una señal en tu corazón Como pienso olvidar, pero te quiero mucho más Como hago pa' olvidar, en mi mente tú estás Mi amor de verdad, ya no puedo contener No te puedo contener No te puedo olvidar, no te quiero mucho más No te quiero mucho más, no te quiero mucho más Me hace falta tu amor, no perderte nunca más Jamás, sé que me quieres tú No te quiero mucho más, no perderte nunca más No te quiero mucho más, no perderte nunca más No perderte nunca más No perderte nunca más No perderte nunca más, jamás, sé que me quieres tú No perderte nunca más Y para mi linda gente La Paz, Oruo, Potosí, Sucre, Tareja, Cochabamba Y San Jucatús de la Sierra Y San Jucatús de la Sierra Y San Jucatús de la Sierra Y San Jucatús de la Sierra